Hemos llegado a Cacota ¡No somos los artistas! ¡Llegamos los artistas! Mañana te muestro el pueblito Miren acá estamos ¡Venga! ¡Agarra acá! ¡En serio! ¡Como si fuéramos famosos! ¡Que arrección Martín! Eso te olviden grabar ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, señor alcalde de Luis Eduardo, que se encuentran con nosotros. Le damos la cordial bienvenida a ustedes, a este importante grupo de artistas, que nos van a estar acompañando en nuestro municipio de Cáceres. Le damos este saludo de bienvenida, esperamos que estos días sean placenteros para el arte, para la cultura, y sobre todo para este bonito recuerdo que, según vemos su trabajo, han dejado un gran legado. Y hoy, el municipio de Cáceres nos recibe con los brazos abiertos, los compañeros de la banda de música, el señor alcalde, la Policía Nacional, la Secretaría de Turismo, Daniela, que ha tenido más contacto con ustedes, junto con los formadores, los muchachos de la Casa de la Cultura y la comunidad en general. Queremos darles esa cordial bienvenida, esperamos que se pasen esos super días alegres, amenos. Hay muchos lugares por visitar, muchas historias que ustedes nos van a ayudar a contar. Es la tarea de ustedes y de nosotros, de que plasmemos el mejor de los recuerdos para Cácota, en esa historia cultural que hoy empieza. Entonces, la bienvenida y bienvenidos nuevamente a Cáceres en el lado. Este lugar es la Casa de Cultura del municipio, es donde se hacen esos procesos culturales, más que nosotros, ustedes saben de esta bonita arte, de todas las modalidades. Nos acompaña hoy también nuestra Policía de Turismo, que hoy les damos la bienvenida, porque lo hicimos hace un momento. Yo sé que están ustedes cómodos, o incómodos, no sé cómo decirlo, pero sí me gustaría que pasaran para que continuáramos con el acto que tenemos para ustedes. Entonces, para que nos den asiento. Ustedes son los homenajeados. Saluden Sensen. Saluden Sen-sen. ¡Uhh! Camino a la laguna de Cacota Estamos camino a la laguna de Cacota Muy complicado Pasan las tres cordilleras que vienen directamente desde Argentina, por Chile y Colombia Entonces esta es la cordillera oriental Pasan hasta Venezuela, esta misma cordillera ¿A qué altura estamos acá? Estamos a 2700 metros de altura Y la laguna queda 2900-3000 metros de altura De ahí que nos ahoguemos un poquito Pero estamos cerca las estrellas Sí, sí ¿Tiene algún nombre este ánima? Sí, la ánima ¿Por ahí tiene nombre? Ánima ¿Cómo amanece? Buenos días Adiós ¿Cómo amanecieron? Bien, bien ¿Están saludando el ánima? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adiós ¿Qué tal? ¿Qué tal? y alijalíste me den el bueno para la pleroychita de maravilla el día bueno, te conté recién que estábamos camino a la laguna de Cacuta viste la altura, no? y llovió ayer, entonces está como más complicado el acceso pero ahí vamos, a ver, va a seguir un poquito ¿cómo voy? en la noche duramos hasta las 9.40 de hecho, yo les escucho leer y en la laguna tiene historias de las mujeres enterradas vivas con sus joyas, con toda la riqueza que tenían ajá, con tal de que el cacique ellos no le dieron la oportunidad a esos españoles de quedarse ni con sus mujeres ni quedarse con sus riquezas entonces dicen que esa laguna está llena de riquezas y de mujeres que enterraron vivas con tal de no entregársela a ellos de ese cacique, por eso es el tema de la laguna que bonita historia nos acaba de comentar dice el internet ahi si esto va para argentina, esto queda para los medios de la laguna si, si los carión los carión los del carión y estamos transitando por un camino real, se dice camino real porque pasó la realeza por acá el problema es que como ese camino fue ancestral, netamente chitarero, lo que hicieron los españoles fue modificarlo y volverlo real entonces mire que estamos en esa transición ahorita, bueno el tema del gobernador y pues no estoy hablando con el tema de turismo nosotros no tenemos identidad del departamento sabiendo que lo promocionamos a nivel nacional y mundial como el departamento donde todo comenzó la historia de Colombia por nosotros ser fronterizos en Venezuela por aquí transitó Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y tenemos historia, aquí se afirmó, aquí pasó lo de la guerra de los mil días aquí en Villa del Rosario está el inicio de la constitución y tenemos toda esa historia para contar pero no está realmente como acogida por los nortes santandereanos la podemos invitar a Chinacota para que conozcan un poco más de atrás de esa historia del origen desde la raíz que es la parte ya ancestral ancestral, claro, ya uno habla de la civilización, de la independencia y aquí pasaron tantas cosas en el departamento que deberíamos y que sea algo de todos los nortes santandereanos hablar con propiedad y poder vender el departamento desafortunadamente ante Colombia y el mundo somos un departamento que a veces no nos visitan por el tema de la guerra entonces no vamos a Norte de Santander porque ya está la guerrilla y se están perdiendo de parques, de montañas, de lugares hermosos porque tenemos la facilidad de estar en Cúcuta que es caliente y no vamos para Chinacota y ya estamos en frío entonces no todos los departamentos en Colombia gozan con esa baja de sentidos técnicos que tenemos nosotros acá en los departamentos entonces hay que empezar a aprender más y a adquirir lo que tenemos y empezar a vender el departamento como se debe vender a mostrarlo claro, a mostrarlo bueno, es la palabra, si venderlo es en el sentido de que vengan y nos visiten porque acá hay historia y porque aquí tenemos los paisajes más lindos de Colombia tenemos ríos, o sea, vámonos al calor, vámonos para río, vámonos para una laguna, vámonos para... entonces hay que apropiarnos y hay que tener un... 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 ¿cómo se llama eso? como un registro de lo que en realidad es el departamento porque no hay una marca que nos identifique uno llega a Cúcuta y aquí, ¿cuál es la comida típica? entonces uno... el paisaje es el de garbarzo, dice uno inicialmente y el mute, pero ese mute no es santandereano y la yaca no es venezolana, entonces uno como que... oiga, ¿cuál es nuestro plato que nos identifique? porque además tenemos comidas deliciosas en el departamento la comida norte-santandereana es exquisita, entonces... bienvenido al pais de la belleza y ahí quedó tu mano y ahí quedó tu mano para que se quede eso ay dios mío, no, estoy aquí diciendo que tenemos que identificar... no, pero ese es el pais de la mano el aufi de Ani está súper, está súper pulpo hay que seguir, por ejemplo, con los vestigios ancestrales, lo que hayan encontrado acá... para todos los foráneos y extranjeros que nos visitan en este momento y personas arraigadas a nuestro país quiero comentar la historia de esta imagen que vemos en la naturaleza se llama el cojito de los leños ¿por qué le dicen el cojito de los leños? era un niño... cuento la historia que era un niño acá del municipio donde su padre en algún momento dado lo envió a... a... a cortar árboles en un... en un momento de irresponsabilidad del padre, sin darse cuenta pues... sucedió un accidente, le cortó una parte de la pierna a ese niño a raíz de eso pues... se perdió ese niño y no volvió a asistir entonces... eh... dicen que aparece en la laguna en cada momento de irresponsabilidad de que los turistas de pronto hacen uso inapropiado de esa laguna aparece el niño y... él empieza a hacerles cosquillas, cosquillas hasta terminarlos... la persona termina de morir entonces... eh... pues esa es la historia no sé si de pronto... pero hace parte, esa es la historia del cojito de los leños para que ustedes tengan conocimiento genial todas las... las estatuas que hemos visto son desde los cementos ajá... pero trabajados ahí mismo, en el mismo sitio en el mismo sitio yo creo que sí Gracias por ver el video 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 Bueno, estamos aquí en uno de los bosques más importantes Esta especie es endémica de la zona ¿A dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia el urte occidental Vamos a buscar un poquito de medicina Un color, ¿no? Sí Y... Y... Y...